Híjole, ¿ya subí de peso otra vez? ¡Qué raro, mi vida! Nunca antes te habías preocupado por tu peso Es que ya conocí a Ivette ¡Jorge! ¡Mi amor! ¿Me estás oyendo? ¡Sí! No sé, me están saliendo llantas ¿Sabes que tomas mucha cerveza? Y la cubita, mi vida, que tanto te gusta ¡Es puro azúcar! Tengo que hacer más ejercicio No me conoces, Jorge ¿Cómo puedes estar enamorado de mí? Ivette, eres una gran mujer ¿Te acuerdas de lo que dijo el secretario? Bueno, yo también ya te lo he dicho mil veces Es muy difícil encontrar a una mujer hermosa Que además sea inteligente y preparada ¿Te acuerdas de cómo sorprendiste a los hoteleros en Acapulco? Y el proyecto de Quintana Roo, que es maravilloso Y el respaldo que tenías del programa cuando se borró ¿Te acuerdas? Tienes mucha personalidad, Ivette Eres prudente Tu voz Y tu cuerpo Y tus labios Y tu piel Tu juventud Y la forma de hacerme el amor Y ven Y ven, mi amor Este es uno de los momentos más felices de mi vida Sobre todo sabiendo que te has entregado a mí Sin reservas Sin presiones Porque te parezco atractivo Porque te gusto Y ven Dame la oportunidad de entregarte mi corazón De amarte con todas las fuerzas de mi alma Jorge me ama Qué maravilla Esto está saliendo mejor de lo que me imaginé Nada más de pensar lo que puedo lograr ¿Bueno? Hola, mi amor ¿Por qué tardaste tanto en contestarme? Es que no lo oía, mi vida ¿Dónde estás, Jorge? Estoy cenando con el señor secretario Yo no escucho nada de ruido Es que Me vine al baño del restaurante para contestar ¿A qué horas vas a venir a la casa? No sé El señor secretario y yo estamos hablando de asuntos muy delicados Bueno Ni modo, ni modo El trabajo es el trabajo Bueno, ya, ya Tengo que regresar a la mesa Te entiendo Ah, oye Si quieres No me esperes despierta No, 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 mi amor Te espero despierta Porque me muero de ganas de verte Te amo, Jorge Yo también te amo Yo también Nos vemos ¿En qué nos quedamos, señor secretario? En esto No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás muy nervioso y yo te entiendo. No te sientas mal. La presión por la que has pasado es horrible. Así es, mi amor. Yo te amo. Gracias. Yo también. ¿Sabes? A mí... Nada me haría más feliz en la vida que... Que casarme contigo. Gracias. 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 Gracias.